Desde la Corte Suprema de Justicia, el abogado Mario Urquía ha presentado ya este recurso de amparo en la sala de lo constitucional y lo escuchamos a continuación. Abogado, si nos explica qué solicita, ¿se presenta con suspensión del acto reclamado o no? Sí, es correcto. Estoy solicitando la tutela de mi derecho constitucional de optar a cargos públicos y efectivamente estoy pidiendo la suspensión del acto reclamado, puesto que, de no ser así, se consumaría la vulneración a la violación que se ha cometido, a la vulneración que se ha cometido a mis derechos. ¿Suspensión del acto reclamado en qué vía, abogado? No, suspensión del acto reclamado, o sea que se suspende mientras tanto no se resuelva el asunto que yo estoy planteando. ¿Se suspende el actuar de la Junta, por favor? Correcto, correcto. Se suspenderían las actuaciones hasta que se resuelva el caso concreto. ¿Nos da a conocer mayores detalles en cuanto a la petición y el sumario de lo que ha presentado? Sí. Esta es la parte del preámbulo. ¿Y si nos lee, abogado, la parte en la que se fundamenta y nos da a conocer? Mire, se los voy a colocar aquí, lo que se pide, para que lo puedan ver en cámara. Esta es la petición fundamental. Pido que mi demanda en su tramitación y resolución sea prioritaria con respecto de cualquier otro asunto que estuviera conociendo la sala, por la urgencia del caso, en un plazo no mayor de 24 horas. Y estoy pidiendo la suspensión provisional del acto reclamado como medida cautelar, ¿verdad? Que pido, por la urgencia del presente caso, sea decretada en un plazo no mayor de 24 horas. Sí. ¿Por qué piden un plazo no mayor de 24 horas? Porque sabemos que este proceso culmina el 1 de agosto, es decir, el día martes. Si eso no se suspendiera, entonces se consumaría el hecho, ¿verdad? Se consumaría la finalización del proceso y quedaría ya en una mera declaración si hubiera una sentencia favorable a mí. Pero según lo establecido, ¿tiene tres días la sala para pronunciarse sobre la admisión? No tiene tres días. Tiene que resolver de manera inmediata. Tiene que resolver de manera expedita. Es un recurso de amparo que lo estoy solicitando así. Y sobre todo estoy haciendo énfasis en el plazo que vence el 1 de agosto para la culminación del proceso de la junta proponente. ¿Y qué pasaría si no se admite y no se le da trámite como usted solicita? Bueno, sería pues una vulneración más a mis derechos, creo. Bueno, la sala sabrá cómo resolver. Yo eso no lo puedo adelantar. Yo asumo que existe la razón y el derecho y espero que la resolución sea en consecuencia. Abogado, ¿se le han vulnerado sus derechos? ¿Por qué? Si en todo caso se le mintió una tacha por usted haber participado en la junta nominadora a la Corte Suprema de Justicia. Porque no me es aplicable. Se viola el principio de legalidad. Se vulnera con ello mi derecho a optar a cargos públicos. Se vulnera mi derecho al debido proceso. Puesto que se está haciendo una interpretación que viola la regla que establece el artículo 17 del Código Civil. Es decir, no puede haber una interpretación más allá de los términos que establece la propia disposición que han utilizado para excluirme. Sí, pero la interpretación que ellos hacen, abogados, dice que según lo que dicta la ley de la junta nominadora era eso. Bueno, en los tres poderes del Estado no puedo yo optar a cargos ni administrativos ni jurisdiccionales. Nada más. El Ministerio Público es un ente de rango constitucional que es independiente de los poderes del Estado. ¿Pone en riesgo el avance del proceso considera usted con este recurso? Yo creo que los miembros que se han empecinado en esta ilegalidad ponen realmente en precario el proceso, lo empañan, lo deslegitiman y probablemente lo vayan a atrasar. Sí, pero considerando la carga que tiene esta sala, ¿cree usted que le vayan a dar trámite a la solicitud de 24 horas que usted hace? Estos recursos como el amparo son recursos que se resuelven por encima de cualquier otro. ¿Verdad? Es prioritario. Deben resolverse de manera expedita porque se trata de amparar, en este caso, un derecho constitucional violado. Sí, abogado, bueno, para que la población... Sí, lo dice la ley de justicia constitucional. Con prioridad. Para que la población entienda, ¿usted lo que está haciendo aquí se basa en qué? Para que no se den malas interpretaciones y no diga o no se interprete de que de cierta forma usted está haciendo la fuerza o la lucha, ¿con qué sentido? Bueno, mire, si usted estuviera en el caso que se le vulnera un derecho, ¿se quedaría callado? Bueno, obviamente que no. Lo mismo estoy haciendo yo. Hay un derecho que se me está vulnerando y estoy haciendo uso de los mecanismos legales, ¿verdad? Soy profesional del derecho y me asiste la ley y, por tanto, debo hacer uso de los recursos que la misma establece para defender esos derechos. Si no, pues entonces me retiraría a mi casa a hacer otra cosa que no sea la abogacía. Muchas gracias. El abogado Mario Urquía, lo han escuchado ustedes, ha presentado ya este recurso de amparo aquí en la sala de lo constitucional, el cual fue anunciado previamente. Recordemos que el abogado Mario Urquía, pues, salió del proceso después de que la Junta Proponente determinara aceptar o admitir las tachas que se le presentaron por haber participado o haber sido el presidente de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Ya se han pronunciado, compañeros en estudio principal, la presidenta, incluso de la Junta Proponente. Más adelante estaremos dando a conocer las palabras que ella brindó sobre este recurso que se estaría presentando porque, sin duda alguna, causa preocupación porque estaría deteniendo el avance del proceso de elección del fiscal general y adjunto. En todo caso de que se admita con suspensión del acto reclamado. Así que vamos a estar pendientes tanto de la Corte Suprema de Justicia como lo que ocurre en las audiencias públicas. Por el momento yo regreso a estudios principales.